Maritza Rodríguez, nació en Barranquilla el 1 de septiembre de 1975, actriz, modelo, cantante, presentadora y empresaria colombiana de gran éxito. Hice el casting y les gustó, me acuerdo que me llevaron a la oficina de él y no sé, Jorge Barón era... Pero él se mostró como tan... tan cercano, tan sencillo y él me hizo sentir en casa y me dio como esa confianza y me sentí de tú a tú, que casi uno nunca lo siente cuando uno vea, donde uno va casi casi que el jefe, porque él era el jefe. Estudió modelaje en la agencia Model & Talent, en Bogotá, con la modelo Marta Lucía Pérez, pero sus inicios en la televisión fueron como presentadora del magazine 20-20. En 1999, Carolina Cruz fue elegida como Virreina Nacional de la Belleza en el concurso Señorita Colombia, representando al departamento del Valle del Cauca, para aquel entonces tenía 20 años. Recordamos gratamente su debut como presentadora en la televisión colombiana, compartiendo escenario con nuestro director en el noticiero del espectáculo. Pues esta noche damos la bienvenida a nuestra Virreina Nacional de la Belleza, Carolina Cruz, quien regresó de Tokio, donde representó exitosamente a nuestro país en el concurso Miss Internacional. Carolina, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y de verdad que estoy muy contenta de estar otra vez aquí, compartiendo contigo y con todos los televidentes. Y nunca se me va a olvidar que Jorge Barón me llamó, presentas conmigo el noticiero del espectáculo y yo decía, pero ¿de dónde se le pasó por la cabeza que yo podía presentar un noticiero? O sea, yo nunca en mi vida he leído un telepronte, no he hecho nada. Pero Mejor Maestro, imposible, fue un año del noticiero del espectáculo maravilloso, y ahí vinieron una cantidad de oportunidades. Como ellos, han sido muchas las personalidades que han hecho parte de esta historia, que han crecido con nosotros. Y así como estas, son infinitas las historias que se han entretejido en estos 46 años al aire, en la televisión colombiana, brindando entretenimiento y alegría a todos los colombianos. Jorge Barón.